...y a los entrenadores, esa apuesta por el fútbol que han hecho hoy, y ese espectáculo... ¡Ojo al error, Luis, que puede llegar el segundo! ¡Está solo Manucho! ¡Está solo! ¡Sigue bueno, 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 bueno! ¡Gol! ¡Los errores se pagan en el mundo del fútbol! ¡Le regalaron el balón a Bueno! ¡Y Bueno no es Bueno, es buenísimo! ¡Llegó hasta la cocina y encontró solo a Manucho! ¡Te lo dije, Luis! Manucho no necesita demasiado para marcar goles, es verdad que es un gol muy sencillo La acción de mérito es de bueno, pero ahí lo tienes, primera oportunidad para el angoleño y para adentro ¡Qué error de Galvez! No es el primer error que comete Galvez en el partido de hoy Y este seguramente le va a costar olvidarlo No había fuera de juego, es evidente de Manucho Ahí bueno, como supera Jordi Amat, que hizo todo lo posible, no podía hacer más Y bueno, que resuelve muy bien Yo creía que se había complicado la vida, pero al final resuelve muy bien